El ejército zapatista toma San Cristóbal, Orozco ataca en el norte, Lucio se esconde en la sierra. La historia completa de los movimientos armados en México de 1917 a 1994 en tres tomos profusamente ilustrados. Y son suyos gratis, con solo suscribirse a El Universal. Un año 300 nuevos pesos. Suscríbase en Bucareli 8 o al 709-1313. El Universal, el gran diario de México.